...muchas gracias a ustedes y otra vez felicidades para ustedes. ¡Gracias! 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 aplausos a estos artistas la señora Teresa Parodi la chilinga, estela popular de percusión y el centro de puertas artistas y James Roles del andador de patricio Montilio y Paul Leiman en la edición y en la percusión muchísimas gracias por estar en el pasado momento sumamente agradable con su música y con su talento les agradecemos a todos su presencia por habernos acompañado en este acto los vamos a invitar ahora está todo muy fácil para disfrutar de un servicio de catering acercándose a los puestos de comunicación